Iniciamos con la información, en este momento está sesionando la Asamblea Nacional para debatir y votar alrededor de 86 reformas al Código Orgánico Integral Penal. Hacemos un contacto con nuestra compañera Gabriela Mena, que se encuentra en el Legislativo para contarnos los detalles. Gabriela, te escuchamos, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros en estudio, amigos televidentes. Así es, nosotros continuamos en la Asamblea Nacional para conocer cómo se desarrolla la jornada en torno a la votación de las 86 reformas al Código Orgánico Integral Penal. Al momento conocemos que ya existen varias mociones que serán abordadas y una de ellas vendría por parte de los legisladores independientes, entre las cuales formula el nombre de la asambleísta Lucía Pozo, con quien nos encontramos para conocer mayores detalles. Muy buenas tardes, asambleísta. ¿En qué consiste esta moción que presentan 15 legisladores? Bueno, primero, saludarles a posibilidad de que de distintas fuerzas políticas bancadas, en su mayoría minoritarias, que no tenemos o no somos parte de una bancada política en la Asamblea Nacional, nos hemos reunido para presentar una alternativa respecto de la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, y es la aprobación de estas reformas artículo por artículo. Creo que es la solución más sensata, más razonable, más responsable y respetuosa con el país, pues dentro de 87 reformas que se están presentando, no todas son malas. Por supuesto que hay alrededor de 16 o 17 reformas impresentables que pretenden la impunidad, que no van a pasar, como por ejemplo el tema de las dos causales para la revisión, para el recurso de revisión, el archivo de las causas, del tema de la justicia indígena paralela alternativa a la justicia ordinaria. Bueno, en fin, tenemos varias normas de querer criminalizar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, pero también existen cosas positivas, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de las reformas de los nuevos delitos que se deben y se pueden incorporar, el aumento de las penas, que también estamos esperando. No queremos que se sigan saliendo, pues, con medidas sustitutivas, medidas alternativas, pagan un año, dos años en la cárcel y salen a disfrutar los millones de dólares que se roban de este país. Entonces, eso no lo vamos a permitir y nuestra posición ha sido votar artículo por artículo para desvestir, además, los intereses y las posiciones de los partidos políticos, de los asambleístas, que quieren defender lo indefendible. Artículo por artículo, nos tome el tiempo que nos tome. Por respeto a la ciudadanía, debe aprobarse esto y el país saber y conocer cuál es la posición política respecto a estas presencias. Asambleístas, ustedes mencionaron, inclusive, si no dan paso a esto, ¿ustedes tomarían la opción de votar porque se ha hecho y desarrollar? Mire, nosotros estamos promoviendo el hecho de tratar estas reformas. Creemos que lo saludable es tratar, pero si pretenden imponernos la posición de votar en bloque, metiendo en cada bloque artículos a discreción en donde quieran pasar la una cosa o la otra cosa que no corresponde y no compete a las necesidades del país, a esta nueva reforma al sistema penal punitivo del Ecuador, un tema importantísimo, no nos vamos a prestar para esto. Esperamos que en esta Asamblea Nacional exista la sensatez suficiente para entender que esta es la mejor alternativa, la alternativa más responsable y que esto no se trata de un tema político. La aprobación de estas reformas penales obedece a una reforma técnica y jurídica. Las posiciones políticas en las que ya están lastimosamente pensando que las dejen para el 2025, que son las elecciones, en esta Asamblea hay que trabajar también técnicamente. Listo, Asamblea, muchísimas gracias. Bueno, esta es la información, amigos televidentes, nosotros les tenemos hasta el momento. Nosotros nos entrenamos a lo que siga sucediendo en torno a la votación de estas reformas. Volvemos con ustedes de Estudios con más noticias. Muy buenas tardes.